¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Jimmy Prito y estamos en una noticia de última hora y atentos todos porque Taitale Games ha realizado un comunicado oficial hablando sobre que va a ocurrir con The Walking Dead con los dos últimos episodios que están por salir, el episodio 2 va a salir sin problemas y insiste en que están trabajando en una solución para sacar adelante los episodios 3 y 4 de la última temporada no quieren dejarlo inacabado y la compañía insiste en querer sacar adelante estos episodios pero no asegura nada al respecto, de hecho han realizado un comunicado y dice así Hola a todos, tenemos una actualización de The Walking Dead para vosotros Numerosos potenciales socios han dado un paso adelante para expresar su interés en ayudarnos a completar la temporada final aunque no podemos prometer nada hoy, estamos trabajando activamente en una solución que permita a los episodios 3 y 4 ser completados y lanzarse de alguna manera mientras tanto el episodio 2 se lanzará el 25 de septiembre en todas las plataformas tal y como estaba planeado esperamos daros una respuesta a todas vuestras preguntas pronto por esto contradice lógicamente las palabras de la actriz de Clementine que hace solo unas horas respecto a la publicación de este mensaje emitía ya mismo un comunicado en el que a resumidas cuentas el episodio 2 de la temporada final no iba a ser otra cosa que el final veremos que es lo que sucede, yo creo que no, yo creo que van a intentar terminarlo de todas formas la verdad es que se agradece que por lo menos intenten terminarlo seguramente tengan a mucha gente detrás para hacerlo y son muy buenas noticias, así que ya sabéis muchas gracias a todos por estar ahí, dejar a tope vuestro like y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!